La Composición de Félix Hernández Félix Efraín Hernández Sí De nuestro último LP metiendo mano Según el color ¡Andere! Dicen Chucho, Jacinto y Ramón Que la cosa está que arde Dicen que la situación No está buena para nadie Pero para un felipísimo No salen de fiesta y bailen Y exclaman con emoción La cosa está mejor que antes Hoy según el color Del cristal con que se miran Uno tiene el dinero a montón Pero a montón Y otro solo dolor En la vida, Señor Todo es según el color Del cristal con que se miran Para unos la vida es un sueño Para otros una pesadilla Todo es según el color Del cristal con que se miran ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Volva! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Todo es según el color Del cristal con que se miran En la vida encuentro tipos que creen que todos lo saben Y no encuentran cerraduras donde meter una llave Todo es según el color del cristal con piel de vida En la vida todo es relativo, para todo hay excusa y motivo Todo es según el color del cristal con piel de vida Es por eso que te digo yo y el bebé es crítico Espero que ya vaya, que no me diga nada, señor Todo es según el color del cristal con piel de vida ¡Juega yo, motoro! ¡Habla, puertorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Todo el según el color ¡Canta, canta! De cristal con que se vida Para adorar, mira, calla y aprende Que en el mundo hay mil lenguas Y hay mil clases de gente Todo el según el color De cristal con que se vida Cuando es noche allá en el Japón Por acá todavía hay de día ¡Gracias! Todo el según el color De cristal con que se vida Para unos la vida es un sueño Para otros una pesadilla Todo el según el color De cristal con que se vida ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Epa! Según el color Según el color Las plantaciones Se aprende la verdad Dentro del follaje Dentro del follaje Se quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar ¡Epa! Una cruz de palo y nada más ¡Epa! 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 Estación adentro ¡Epa! 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 Epa! ¡Epa! 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 Después de un atún de palo que te mueras es normal. Camino Marín que falleció, la estación adentro, camarada. Para sentarse de pie temprano rumbo pa' Cañaveral. Camino Marín que falleció, la estación adentro, camarada. 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 Se va a ver que se va a tragar, se va a nunca diseñar. Camino Marín que falleció, la estación adentro, camarada. Tiraron a Ligua y Juana Morales, la punta de palo en el capital. Camino Marín que falleció, la estación adentro, camarada. Y le pusieron una cruz de palo, cruz de palo y nada más. Camino Marín que falleció, la estación adentro, camarada. La estación adentro, camarada. Sombras son la gente y nada más. Camino Marín que falleció, la estación adentro, camarada. Camino Marín que falleció, la estación adentro, camarada. Camino Marín que falleció, la estación adentro, camarada. En la estación adentro, camarada. La canción adentro, cabalán Música Tierra, selva, sol y viento, y yo en palo es mayoral Música Acostarse tarde y de aquí temprano, rumbo para el cafetal Música Vete al monte allá de manito, pa' que aprendan la verdad A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará Pueblo que lo enterraron sin llorar, una cruz de palo y nada más A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará Selva verde, selva traga indio, selva traga indio y nunca de serán A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará Música Habla José Maguá Pueblo que lo enterraron sin llorar, una cruz de palo y nada más rica el falleció, la estación adentro amará Música A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará La estación adentro amará, su abrazo la gente y nada más A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará Que lo enterraron a punta en palo, a punta en palo y va a llorar A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará La estación adentro amará, su abrazo la gente y nada más rica el falleció, la estación adentro amará A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará Anda pa'l muerte pa' que tú aprendas, su abrazo la gente y nada más A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará Que ti te curé me lo decía, a ti te curé sabía además A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará De donde se sabe la verdad A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará Vente pa'l muerte pa' que tú veas, vente pa'l muerte aprenderás A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará La estación adentro le dieron al litio por allá, por el cañabere A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará La estación adentro amará, su abrazo la gente y nada más A mí lo más rica el falleció, la estación adentro amará Vente pa'l muerte aprender más Aprende, aprende, entiende la verdad Camino, marica y guayello Tu estación adentro Juntos grabamos nueve LP Componemos veintisiete canciones Ganamos cinco discos de oro Metimos quince hitazos Más de tres en cada LP Este hombre me infectó Con el folclore, la belleza El orgullo de nuestro país Me están dando cuentos sospechosos De por qué nosotros rompimos Y la verdad que de esos rumores Que no hubo nada adentro La cosa fue que me ofrecieron un trabajo Mejor un manager de un McDonald's En el Bronx Oye, estos son chistes, ok Ríjense Gracias El hombre que le puso El elolay y el elay bendito A la salsa Héctor Lavos ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Los quiero de gratis como siempre y muy contentos de estar para atrás con salud, suerte y otra vez en la carga. Los quiero a todos de gratis por haber esperado todo este tiempo por mí y para adelante es que vamos, ¿ok? ¡Héctor Lavou! Ella era una mujer que a muchos hombres la había engañado, pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó. Y ese hombre nunca había querido y por ese fue que Juana Peña lloró. Y dicen que los años como la nieve fueron pasando, ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó. Ay, Juana Peña, ahora me llora, ahora me llora y no la quiero yo. Tú eras bonita pero traidora tú eres. Juana Peña, ahora me llora. Ay, Juana Peña, ahora me llora. Juana Peña, ahora me llora. Y no me vengas con boberas que bajiste tu bolachona. Juana Peña, ahora me llora. Y no, que no, que no, que no la quiero no. Juana Peña, ahora me llora. A la rumba buena no te evitas que no va. Juana Peña, ahora me llora. No, 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 Juana Peña. Juana Peña, ahora me llora. Llora, maldita y son traidoras. Juana Peña, ahora me llora. Juanita, Juanita, Juanita me llora. Juana Peña, ahora me llora. ¿Qué le pasa a esa señora? Juana Peña, ahora me llora. Yo no la quiero, me te piquete y emborrachona Buena señora, me llora Buena señora, me llora Ay, que no me llore y no me llore más Buena señora, me llora Que ven y ven y ven ahora Buena señora, me llora Y ahora viene y me llora Buena señora, me llora Buena Juanita, buena traidora Buena señora, me llora Ay, no te vistas, no te vistas que no Buena señora, me llora A la rumpa buena no se llevo nada Buena señora, me llora Buena señora, me llora Buena señora, me llora Y ahora viene y ven y ven y ven, vapea Willy Buena señora Diablo Buena señora, me llora Baja Buena señora Buena señora Gracias por ver el video. 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 ¡Anda! ¡Sí! ¡Salsa 78! ¡Salsa 78! ¡Salsa 79! 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 Ay, mi Puerto Rico, yo me inspiraré y te cantaré de noche y de día en mis agonías y en vida diré Puerto Rico es y será querida será recordada por nuestros hermanos Aunque lejos estamos hoy a Feliciano Yo siempre cantaré porque aquí es quien, moringa querida y yo te dejan jugar mi Puerto Rico y mientras yo viva Y dice ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno Vicente está preso El próximo número que vamos a interpretar es también para recordar el ayer Es un medley Bueno, sin más, sin más, nos vamos ¿No? ¿No? ¿Estás listo? Dice así Gol, precito, presa Vamos todos a bailar Al estilo africano Si no lo sabe bailar Yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba Y te gusta el vaquiner ¿Para qué goces ahora? Africano es el bebé Cheche colé Qué bueno es Cheche copisa No me agarre la camisa Y no me jale por la manga Ahí bailan las malandas Ahí bailan las malandas A tener 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 la huerto güey Oye tú sentado allá Parece venezolano Venga aquí vamos a bailar que todos somos hermanos lo bailan en Venezuela lo bailan en Panamá este ritmo es africano y donde quiera de acabar Cheche Colé que bueno es Cheche Copisa muerto de la risa con Cali, con Piri, Salanga Cali, 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 Cali a hacer el rey, el rey, el rey, el rey, el rey bueno es Cheche Colé y en la punta el pie Checo Pisa voy a dejar en la camisa suéltame la manga no me agarre por la manga suéltame, suéltame, ven parando en mi corazón presentimiento de que pronto llegará la separación y ayer fue felicidad hoy es tristeza pero que angustia, melancolía desilusión cuando hay la sensación que agua con viento tengo ya el presentimiento parudo en mi corazón barrio en mi corazón oye yo que no hay presentimiento parudo en mi corazón tengo ya el presentimiento parudo en mi corazón ay a quien el alma fue a todos los dolores 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 digo ya el presentimiento parudo en mi corazón Ay, tú te portas mal, porque te adoro Te doy al sentimiento, arruzme mi corazón Llora Magdalena como yo lloraba, la nena llora y llora como llora yo Te doy al sentimiento, arruzme mi corazón Pero que va barruzco en mi corazón, barruzco pena y dolor ¡Vuelve! Tengo ya el sentimiento, arruzme mi corazón Oye, yo tengo, tengo una pena, pena, penita, pena, penita, penita Tengo ya el sentimiento, arruzme mi corazón Y llora como yo lloraba, llora como llora yo Te doy al sentimiento, arruzme mi corazón Y yo lloré por un cariño igual que un niño arrepentido Lloraba, lloré, 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 lloré Te doy al sentimiento, arruzme mi corazón Yo veía que me llamaba Valentinita Y para allá no iba yo Tengo ya el sentimiento, arruzme mi corazón No, 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 no me pare la rumba ahora Y ahora sí se formó Tengo ya el sentimiento, arruzme mi corazón 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 Yo te conozco bacalao, no vengas con jubilandos Que tú vienes cada rato, pidiéndome una peseta Te conozco bacalao, conmigo tú no te metas Y te conozco bacalao, no trates de persuadirme Siempre que te veo me dices, mi pan estoy arrancao Conmigo tú no te metas, te conozco estás al lado Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar y pegadito la pasas Que muchacho tan incordio, pero que tipo más agarrao No me vengas con boberas, te conozco estás al lado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado 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 En la parada 25, se ha montado un bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Siempre que te veo me dicen, mi padre estoy arrancao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Púmpata, 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 púmpata Y te zumba Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ese tipo está cruzado, la chalina me ha tumbado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay siempre pelado, el bacalao, y siempre ha notado De a donde atracao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado No me quite ya la ropa, que tú me tienes gaseado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, te cuidao mi bacalao, que te van a llevar arrestado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Anda siempre en la avenida, y siempre te está guillao, guillao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Más serio que un chahuepa, con la espalda te han cortado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, dale bacalao, toma bacalao, viene bacalao, cuidao, cuidao, cuidao Bacalao, salado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Esa, 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 esa Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Que viene, 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 viene arrancado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Me conozco bacalao, aunque venga disfrazado Yo lo vi por la avenida, y siempre andaba pedao, pedao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Si un chavo no estás en la, no camines arrancado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, salsa, eh, salsa, eh, que salsa esta Me conozco bacalao, aunque venga disfrazado Baila los rupero ahora, vacilando en otro lao, calao Me conozco bacalao, aunque venga disfrazado Salado, salado A la marcha Salado, salado Salado, salado Vete la mano en el bolsillo, saco y abrete un cuchillo y ten cuidado Póngame en oído en este barrio, mucho guapo lo ha matao Calle luna, calle sol ¿A dónde? Calle luna, calle sol Mire señora, si usted quiere su vida Evitar el peor, o la tiene perdida Vete la mano en el bolsillo, saco y abrete un cuchillo y ten cuidado Oye, ten cuidado Póngame en oído en este barrio, mucho guapo lo ha matao Que mucho ha matao Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol En los barrios de guapo, no se vive tranquilo Mire bien tus palabras, o te mete en un tiro Oye, ten cuidado Oye, ten cuidado Señor, agarre bien la cartera No conoce a mi barrio, aquí aceptamos cualquiera Ahora que voy Camina pa'lante, no mire pa'l lado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Tú tienes un santo, pero no eres pa'l lado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Y ten cuidado Y ten cuidado Camina pa'lante, no mire pa'l lado En la vida o saca tu coco pelado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Pero no mire, no mire, no mire pa'l lado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Mira la peluca, te la han tumbado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Ay, bendito, que coco pelado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Camina pa'lante, va calado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Camina pa'lante, vas al lado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Pero camina, 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 camina de lado Camino, pa' que sobreviva así, John Woo La rumba que buena y Eh, a caballo Chongui, pa' que sobrevive así, chongui Cuidado te tumban los callos Chongui, pa' que sobrevive así, chongui Vieron que rico chongui Chongui, pa' que sobrevive así, chongui Como una jugada de titi Chongui, pa' que sobrevive así, chongui Vieron que rico es chongui, changui Chongui, pa' que sobrevive así, chongui Pa' que sobrevive así, chongui Pa' que sobrevive así, chongui Pero qué rico el chanquí Chauwi, va, que sobreviva, sí Chauwi, anda, mamá, tití Que sobreviva, sí Que sobreviva Que sobreviva Que sobreviva Sobreviva aquí Que sobreviva Pa' que bailen los romperos Que sobreviva Y mi ritmo está muy bueno Que sobreviva La botea bota, tití Que sobreviva Y para adelante va, tití Que sobreviva Eh, camina, 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 camina Como caminaba chencha Que sobreviva La mujer de Antonio Que sobreviva Eh, camina, sí Que sobreviva Cuando va al mercado Que sobreviva Pa' que se gusta un chavo Que sobreviva Se la busca, tití Que sobreviva La mujer de Antonio Que sobreviva Eh, camina, sí Que sobreviva Todita pandeada Que sobreviva Todita arrancada Que sobreviva Se la busca, va, tití que sobreviva, que sobreviva, que sobreviva, que sobreviva, sobreviva Tití, que sobreviva, la rumba buena va a ir, que sobreviva, con las paredes de Lili, que sobreviva, que sobreviva, camina y no mire pa'láo, camina pa'lante, 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 no mire pa'láo ¡Gracias! Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y a mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue un titular que alcanzó página entera Por eso ella te conoce en donde quiera Tu nombre ha sido un retrato que corté Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Mángame ahora Lola que vengo entero Y para qué leer los periódicos de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero ni ver Y para qué leer los periódicos de ayer Tu creías que eras la brava mamá Y hasta un vagón de usted Y para qué leer los periódicos de ayer Vete camina y apártate de mi berra Apártate de mi lado Y para qué leer los periódicos de ayer En el álbum de mi vida En una página escondida Allí te encontré Camina, goble, fea 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 Y para que lees los periódicos de ayer Vete, vete, vete mamá buena, ya no te quiero ni ver Y para que lees los periódicos de ayer Ayer te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para que lees los periódicos de ayer Cierra la puerta al cartero que no reciba el papel Y para que lees los periódicos de ayer Un periódico de ayer que ya nadie quiere ver Y para que lees los periódicos de ayer Vete, vete, vete Magdalena, vete, vete tú otra vez Música Música Y para que lees los periódicos de ayer 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 La, 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 la Y para que lees los pediódicos de ayer Analítate tu historia y así podrás cumplir Y para que lees los pediódicos de ayer Y como el papel aguanta todo, así mismo te trate Y para que lees los pediódicos de ayer Mañana por la mañana te voto en casa mujer Y para que lees los pediódicos de ayer Si lo que es tu cocinante me lo cocinó Raquel Y para que lees los pediódicos de ayer Y para que lees los pediódicos de ayer Y para que lees los pediódicos de ayer Para que lees los pediódicos de ayer Y para que lees los pediódicos de ayer Vente, vente, vente ahora Y yo no te vuelvo a querer ¡Azúcar! ¡Vámonos con Pum Pum Catalu y vengan, págame la luz! ¡Vaya! ¡Pum Pum Catalu y vengan, págame la luz! ¡Pum Pum Catalu y vengan, págame la luz! ¡Pum Pum Catalu, más abelurro que tú! En Borinquen y Quinquen me brinda la luz En Quinquen y en la joveadora ¡Ay, que me lo dijo Catalu! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡Pum Pum Catalu, más abelurro que tú! ¡Ay, una candelita! ¡Por ahí jumea! ¿Será porque viene? ¡Uana y su batea! ¡Ay, será porque viene! ¡Uana y su batea! ¡Una bomba de cal, otra bala de arena! ¡Ay, todo el que hace un bien! ¡Logra cosas buenas! ¡Ay, todo el que hace un bien! ¡Logra cosas buenas! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡Ay, pum 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 Catalu, más abelurro que tú! ¡Vaya pasando domingo a pie! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡Ay, vengan, págame la luz! ¡Vengan, págame la luz! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡Cuando pases por la vega, te conocen con tu puro! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡A la juventud de ahora, que priva mucho el saber! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡A que nunca me adivina cuantos pelotes en un juego! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡Ay, los pelos que tienen buena, que los vuelven a usar! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡Porque todos los que han vuelto no han podido regresar! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! ¡Ay, vengan, págame la luz! ¡Vengan, págame la luz! ¡Pum Pum Catalu, vengan, págame la luz! Venga a págame la luz, que venga a págame la luz Con, con, Cataluña, venga a págame la luz 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 Venga pa' la Medalú 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 Yo le voy a contar a papá lo que tú me hiciste a mí detrás de la espaliza El latoncito de agua que mamá me manda a buscar Le diste una pata y a la joya fue a parar Luego te echaste a reír como si no fuera nada También me agárrate así, queriéndome hasta besar Yo se lo voy a decir a papá cuando venga a trabajar Porque tú sabes que si yo le doy la queja a mi papá Él se puede arreglar a la gana A papá cuando venga a papá Yo le voy a contar a papá lo que tú me hiciste a mí detrás de la espaliza El latoncito de agua que mamá me manda a buscar Le diste una pata y a la joya fue a parar Luego te echaste a reír como si no fuera nada También me agárrate así, queriéndome hasta besar Yo se lo voy a decir a papá cuando venga a trabajar Porque tú sabes que si yo le doy la queja a mi papá Él se puede arreglar, charla tan A papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá lo que tú me hiciste a mí detrás de la espaliza Ay, yo le voy a contar a papá A papá cuando venga papá Que tú me hiciste a mí detrás de la espaliza Yo le voy a contar a papá El latoncito de agua A papá cuando venga papá Que que mi mamá me manda a buscar Yo le voy a contar a papá Ay, tú le diste una pata A papá cuando venga papá A papá, a papá, a papá, a papá, a papá Yo le voy a contar a papá ¡Ajá, pero llévanelo, Winnie! Ay, a papá cuando venga papá A papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá Yo le voy a contar a papá Que tú me hiciste a mí detrás A papá cuando venga papá A la orilla, a la orilla le va a lindar Yo le voy a contar a papá El latoncito de agua que mamá me manda a buscar Ay, le diste una pata Yo le voy a contar a papá Ay, yo le voy a contar a papá A papá cuando venga papá A mi papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá Por favor, por favor, no me mudes de más A papá cuando venga papá Y cuando venga papá, cuando venga papá Yo le voy a contar a papá A mi abuela, a mi hermana, a papá y a mamá A papá cuando venga papá Ay, yo le voy a contar Yo le voy a contar a papá Que tú me quisiste besar Papá, papá, cuando venga papá Papá, papá, cuando venga papá